Bienvenido a un video sobre surface area of revolution en forma paramétrica. Quizás recuerde que hablamos sobre el área de la superficie de revolución en forma rectangular, definida usando esta fórmula aquí cuando se gira sobre el eje X. Y usamos esta fórmula aquí cuando giramos sobre el eje Y. Entonces, cuando las ecuaciones están en forma paramétrica, usaremos una variación diferente de estas ecuaciones. Lo que significa que tendremos la misma fórmula, pero de eso se definirá como la raíz cuadrada de dx de t al cuadrado. Más di de t cuadrado de t. Entonces, para determinar el área superficial de revolución en forma paramétrica, vamos a usar estas fórmulas aquí. Entonces, una de las cosas principales que debemos recordar es cuando giramos alrededor del eje X, la distancia desde la curva al eje X será Y. Y si giramos alrededor del eje Y, la distancia desde la curva hasta el eje Y será igual a X. Vamos a ver algunos ejemplos. Queremos determinar el área de superficie de la curva girada alrededor del eje X en el intervalo de 0 a 2. Para ahorrar algo de tiempo, ya he trazado la curva en el plano de coordenadas en este intervalo. Girar sobre el eje X produciría la superficie como vemos a continuación. Como estamos girando alrededor del eje X, sabemos que la distancia desde la curva hasta la X de rotación sería igual a Y. Así como vemos aquí en la fórmula, sigamos adelante y veamos si podemos aplicar esta fórmula. El área de superficie será igual a 2 pi veces la integral de f de 0 a 2 de Y, que es 4T, veces la raíz cuadrada de DX de T al cuadrado. Bueno, DX de T será 2, así que tendremos 2 al cuadrado. Más DI de T al cuadrado. Bueno, DI de T es 4, así que tendremos 4 de T al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Esta será la raíz cuadrada de 4 más 16, que es la raíz cuadrada de 20. La raíz cuadrada de 20 es 2 raíz cuadrada 5. Entonces 2 raíces cuadradas 5 por 4 que serán 8 raíces cuadradas 5T de T. Sigamos adelante y factoricemos esta constante, así tendremos 16 raíces cuadradas de 5 pi, multiplicado por una integral de f de T de T de T de 0 a 2. Entonces tendremos 16 raíces cuadradas de 5 pi. Bueno, la antiderivada de T es simplemente T al cuadrado sobre 2. Ahora seguiremos adelante y evaluaremos esto. Cuando T es 2, tendremos 4 sobre 2, eso es 2. Y cuando T es 0, tendremos 0. Entonces, el área de superficie será igual a 32 la raíz cuadrada de 5 unidades cuadradas pi. Vamos a ver el mismo problema, pero ahora giramos alrededor del eje Y. Entonces es la misma curva, el mismo intervalo, pero ahora gira sobre el eje Y. Entonces, ahora la distancia desde el eje de rotación hasta la curva es igual a X, como vemos aquí en la fórmula. Sigamos adelante y veamos si esto afecta el área de la superficie. Bueno X es igual a 2T. Por supuesto, DX de T y D de T son iguales. Y el intervalo sigue siendo de 0 a 2. Esta es la raíz cuadrada 20, que es 2 raíces cuadradas 5 veces 2, eso será 4 raíces cuadradas 5T de T. Nuevamente, factoricemos la raíz cuadrada de 4. Entonces tendremos 8 raíces cuadradas de 5 pi veces una integral de F de 0 a 2 de T de T. Entonces vamos a tener 8 raíces cuadradas de 5 pi. La antiderivada de T es la misma que la última vez, T al cuadrado sobre 2. Entonces, cuando T es 2, tendremos 2. Y cuando T es 0, tendremos 0. Entonces ahora el área de superficie será 16 raíz cuadrada de 5 pi. Entonces, si tomamos esta curva, gírelo alrededor del eje Y para crear esta superficie. El área de la superficie será 16 raíz cuadrada de 5 unidades cuadradas pi. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí queremos determinar el área de superficie de la curva definida por estas ecuaciones paramétricas en el intervalo de 0 a pi sobre el eje X. Así que aquí está el gráfico de la curva en este intervalo. Entonces, si giramos esto sobre el eje X, producirá esta esfera. Y luego, una vez más, observe la distancia desde la curva al eje de rotación aquí sería igual a Y, que encontramos en nuestra fórmula. Entonces esta integral def debería darnos el área de superficie de esta esfera, con radio 2. Sigamos adelante y probémoslo. El intervalo es de 0 a pi. Y es igual a 2 seno t. Y luego vamos a tener la raíz cuadrada. D de X de T al cuadrado. Bueno, de X de T va a ser negativo 2 seno. Al cuadrado, más D de T al cuadrado. Bueno, D de T va a ser 2 coseno t al cuadrado. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Esto va a ser 4 seno cuadrado t más 4 coseno cuadrado t. Voy a seguir adelante y factorizar los 4. Entonces tendré 4 veces seno cuadrado t, más coseno al cuadrado t. Ahora aquí probablemente reconozcas seno cuadrado t más coseno cuadrado t como 1. Entonces esto se convierte en la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces tenemos un factor de 2 a partir de esto, un factor de 2 aquí. Así que sigamos adelante y factoricemos un 4. Entonces tendremos 8 pi. Y entonces el intu GRAM es solo seno ahora. Esto será igual a 8 veces pi. Bueno, la antiderivada de seno t es coseno negativo t. Y ahora evaluaremos esto en los límites superior e inferior de integración. Entonces tendremos 8 pi. Multiplicado por coseno pi negativo, pues el coseno pi es negativo, por lo que lo opuesto al negativo es positivo, menos. Bueno, el coseno 0 es 1, y lo opuesto a 1 sería negativo. Entonces tendremos 1 menos negativo, eso nos dará 2. 2 veces 8 pi es 16 pi. Entonces, el área de superficie de esta esfera es de 16 pi unidades cuadradas. Por supuesto, el área de superficie debería ser la misma si utilizamos la fórmula para el área de superficie de una esfera. En el último ejemplo, el radio de esa esfera era igual a 2. Así que usando la fórmula algebraica para el área de superficie, tendríamos 4 veces pi por 2 cuadrados, que por supuesto también son 16 unidades cuadradas pi. Bien, eso lo hará para este video. Espero que esto haya sido útil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.